¡Frankie! ¡Suscríbete! Vale la pena que llores más por él Siempre dije que él te era infiel Pero te estuve protegiendo hasta que te vi caer Ahora quiero que haces el vuelo otra vez Ya no pienses más en él Para así poderte caer Ser esa persona que encienda La llama de nuestro amor Mi niña, no llores más Mi niña, no llores más Mi niña, no llores más Quiero ver tus ojos llorar Debes de olvidar las cosas que te hicieron más Ven a mis brazos que yo te quiero amar Mi niña, no llores más Quiero ver tus ojos llorar Debes de olvidar las cosas que te hicieron más Ven a mis brazos que yo te quiero amar Vale la pena que llores más por él Siempre dije que él te era infiel Pero te estuve protegiendo hasta que te vi caer Ahora quiero que haces el vuelo otra vez Ya no pienses más en él Para así poderte caer T-T-T-T-Reyes Nupala T-T-T-T-T-J Alexis Ruiz T-T-T-T-T-N-A DJ Manuel S-M-S-M-S-M-O-L-O-R-I-G-N-A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.